Se conjura bajo protesta la huelga en la Universidad Michoacana. 3.5 millones de jóvenes podrán votar el 1 de julio. Entregan los derechos Óscares en Fiesta Nicolaita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 4 de mayo y hay mucha información. Me da mucho gusto también saludar a mi compañero Rafael Silva. Efectivamente, llegamos al fin de semana. Ojalá la pase usted muy bien. Vamos rápidamente a la información. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana conjuró la huelga. Aquí los detalles. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo conjuró bajo protesta la huelga prevista para este viernes. Aunque la figura es inexistente, esta mañana un total de 896 profesores aceptaron los ofrecimientos de la rectoría del 3.8 al salario y un punto porcentual en prestaciones. 416 mentores se inclinaron por la huelga y se registraron 77 abstenciones. Cadenas Calderón señaló que en el transcurso de dos semanas tendrán que ser reparadas todas las cláusulas violentadas pendientes. A todos nos gusta el fútbol, pero también es importante el debate presidencial. Así lo señala Antonio Guzmán Castañeda. Partidos de fútbol tenemos mucho a lo largo del año y son varias las temporadas. Sin embargo, el debate político de cara a la presidencia de la República es de suma importancia para los mexicanos. Así lo afirmó Antonio Guzmán Castañeda, líder estatal del PRI. Pero tenemos partidos de fútbol con cierta frecuencia. Evidentemente que aspiramos a que muchos ciudadanos vean el debate, den testimonio del debate para que tengan mayores elementos de juicio y de determinación el próximo 1 de julio. Tres y medio millones de jóvenes podrán votar por vez primera el 1 de julio. Muchos de ellos lo harán por el PRI, asegura el dirigente juvenil priista. El diputado Canek Vázquez Góngora, líder nacional de la juventud priista, visitó Michoacán para impulsar las candidaturas al Senado y diputaciones federales. Ahí dijo que el 1 de julio 3.5 millones de jóvenes tendrán la oportunidad de votar y muchos, dijo, lo harán por el proyecto que encabeza Enrique Peña Nieto. Nuestro candidato Enrique Peña Nieto está consciente que si no se le apuesta a las nuevas generaciones, si no se le apuesta a hacer un buen uso de este tan llamado y famoso bono demográfico, no vamos a poder tener en un futuro un sistema ni siquiera de pensiones que pueda soportar las grandes necesidades de quienes hoy nos encontramos en edades menores. El gobernador del estado, Fausto Vallejo y Figueroa, tomó protesta a los integrantes de Canaco en Zamora. En su visita a Zamora y como parte de los jueves municipalistas, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, tomó protesta a los nuevos miembros del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zamora. También los invitó a sumarse a un nuevo pacto por Michoacán sustentado en el trabajo, la honestidad, el abandono de prejuicios y la conducción por la legalidad, para lograr el desarrollo que la entidad necesita. Además, reafirmó su apoyo a la región Lermachapala, sobre todo a la zona metropolitana de Tangancícuaro, Jacona y Zamora, para potenciar su desarrollo y que retome el lugar que había logrado con anterioridad en la actividad económica del estado. El Poder Judicial de Michoacán capacita a sus trabajadores y también a los usuarios de la justicia para prevenir accidentes. Con el apoyo de la Dirección de Protección Civil del Estado, se capacitó a más de 330 personas en temas enfocados a la prevención de incendios, evacuación y primeros auxilios en el Poder Judicial de Michoacán, con la finalidad de brindar seguridad a sus trabajadores y a los usuarios de la justicia. Esta capacitación forma parte del programa de seguridad integral que lleva a cabo el Poder Judicial de Michoacán. De noviembre a la fecha, se han adecuado y equipado los cerca de 80 juzgados de primera instancia y los 120 juzgados menores del estado, con extintores, detectores de humo, botiquines de primeros auxilios y señalización de rutas de evacuación. Ven a Cielo degustar los mejores cócteles de la ciudad y nuestras botanas gourmet. Nigromante 132 Centro. Ven, te invito a pecar al cielo. Y este jueves por la noche se realizó la entrega de los premios Derecho Óscares por parte del grupo Identidad Nicolaita. Con el fin de motivar la sana convivencia de los estudiantes de leyes, la noche de este jueves se realizó con gran éxito el evento Derecho Óscares organizado por el grupo Identidad Nicolaita Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios. Este se desarrolló en Clásico, donde alumnos nominados en diversas categorías como el Más Feo, la Pareja del Año, el Más Nerd, el Todas Mías y más, los jóvenes se relajaron. Estamos aquí desarrollando una nueva actividad del grupo Identidad Nicolaita que desde sus inicios en el 2008 con sus fundadores Alfredo Reiner y Rigo Lombera empezaron a desarrollar actividades sociales como la que estamos ahorita este 2012 y actividades que se han venido desarrollando como el kilómetro del libro que no solamente nos abocamos a lo social sino a lo académico a diferencia de muchas agrupaciones. Identidad Nicolaita se ha caracterizado por su afluencia, por lo que caracterizan los chavos que son los que hacen en conjunto al grupo porque más que un grupo de chavos es un grupo de amigos. Bueno y hablando de este tema, quiero comentarle que este fin de semana tendremos un reporte completo de lo que sucedió con Identidad Nicolaita, la entrega de los derechoscares. Elena, vamos contigo. Muchas gracias por su preferencia y recuerde que Cuadratín Televisión se está transformando en Urbis Noticias. Nos vemos aquí el lunes. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.